Música Bueno, me presento, soy Daniela Aguayo, soy vecina de Alto Achumani y bueno, soy fanática del arte, me gusta mucho el arte, entonces se me ocurrió pintar un mural. Convoqué a Daniela Elías, que es muralista, y bueno, es un proyecto grande, son 40 metros de pared, entonces he convocado a todos los vecinos, la junta de vecinos me ha apoyado muchísimo en esto. El impacto que genera el muralismo en las ciudades es muy importante, pero este cobra un verdadero sentido cuando empieza a tomar una presencia importante en las ciudades. Sobre todo en las ciudades que promueven este tipo de prácticas, con el tiempo pasan a volverse ciudades míticas y profundamente sentidas por quienes las habitan. A Dominique Cifre, la vicepresidenta del barrio, se le ocurrió que sean colibrís, porque los vemos mucho por la zona y también porque es un ave protegida de la ciudad de La Paz. Me comentaron que querían trabajar sobre el colibrí paseño, entonces ahí fue cuando yo les ayudé a dar forma y me inspiré en la topografía, en el ecosistema y sobre todo en lo que significa el barrio de Achumani. Bueno, teníamos un reto, teníamos que terminarlo en nueve horas durante todo el domingo, que es un día libre y hemos convocado a todos los vecinos. Han llegado en total aproximadamente 60 vecinos, se han roto los límites un poco también de barrios, no solo de Alto Achumani, han llegado de Achumani, de Irpavi, de Guayani a ayudar. Para poder terminar el mural necesitábamos gente y vecinos. Y como el colegio Achumani está aquí en la 40, hemos convocado también a los alumnos de la promoción, han venido como 15 alumnos que también han apoyado en el día de pintado. Hay algunos vecinos que no han pintado, pero también nos han apoyado con las meriendas. Y bueno, ha sido una actividad súper bonita porque ha sido familiar, han venido niños, hemos puesto música, hemos cerrado la calle durante el domingo. Y bueno, ahora estamos felices de tener este mural aquí en el barrio. La importancia que tiene el ocupar los espacios públicos con Alto, es que se activa la empatía en el otro. Al mismo tiempo se genera un sentido de pertenencia del lugar por quienes lo habitan. Por eso las personas que están ahí pueden cuidar mucho más de estos espacios. De pronto los muros se convierten en un lenguaje que no tiene idioma. Pueden crear un vínculo directo con las personas que lo ven. No importa si son foráneos o locales, eso es igual. Un día que estaba caminando me encontré con el vecino que es dueño de ese terreno. Y le pregunté y le dije, mira, ¿se me ocurre que podríamos pintar un mural aquí? Y me dijo, sí, no hay problema, pintalo. Entonces empezó toda la gestión que duró aproximadamente un mes. La permanencia de las obras de arte en el espacio público se da por muchos factores. El primero puede ser una línea institucional muy clara, pero el segundo y con el cual a mí me interesa trabajar es el vínculo directo con la comunidad. Cuando uno como artista invita a las personas a ser parte de la producción, esto crea un sentimiento tal de pertenencia, que luego las personas cuidan esa producción como si fuese propia. Creo que ningún vecino se opuso porque creo que es un lindo proyecto donde hemos podido trabajar en equipo. Y claro, a raíz de esto también han nacido otro tipo de iniciativas. Por ejemplo, la Junta de Vecinos está incentivando a todos a que plantemos flores de pétalo largo y que pongamos un agua preparada con azúcar y creo que esto se hierve media hora para poder alimentar a los colibrís y que vengan y fomentar a que vengan por esta zona. En la ciudad de La Paz existen tesoros que están a la vista de todo el mundo. Estos a veces son olvidados y desprotegidos, como es el caso del Valle de las Ánimas o las Agujas de Chumani. Mi trabajo consiste en traer estas imágenes de vuelta a la ciudad y recordar a las personas que existen en estos lugares y que están en nuestras manos. Cuidarlos y protegerlos es nuestra responsabilidad. Un poeta nos ha apoyado con la realización de unas líneas dedicadas especialmente para este mural. Tengo los colores de los ágaves. Yo he visto funcionar los vientos. Yo sé, las personas son lugares que pasan. De adentro de los cerros saldrá el nuevo día. Ferdi Balliviano. Los invito a todos los vecinos de la ciudad de La Paz a visitar este mural que está a media cuadra de la parada del bus Pumacatari de la calle 41 de Achumani. ¡Gracias!